Vamos a recordar a Miguel Martínez, recordando a un samurán. Vamos invitando a un somenar, a la manera que pasa con somenar en los sonidos superlucky. Para todos ustedes, hoy nos acompaña. Esta canción es para Miguelón. Miguel Martínez, sonido samurán. Recordando a un samurán. Vamos a demostrar porque somos la banda más cabrona. La de Miguel Martínez, la banda que grita. Eso es recordando a un samurán. Para ti Miguel, a San Cielo, donde quiera que te encuentre. Al bailar, la danza, al estilo y a apoyar. El ambiente es un dinero, mi pasión. Ya llegamos a presentar la mejor organización. Dona Pantita B&B. Venga esta noche para Checo Entendemil. Checo Entendemil para Jansi Flores. El bando de Zeranda. Para Bargy. Emily. Esta noche para Bibi. Mr. Farnia. Para Marvin Lórez. Para John Láser. Para Donnie La Maravilla. Y que hay tanto. Jesús. Para John Lee Santanero. El pirata. Uno VIP. Uno VIP. Uno VIP. Esta noche presente. Manda un saludo para Omar. Esta noche. Para Omar. Olé lo que madrazo de madrazo para Omar. Son lindos. Super Lukey. Son lindos. Super Lukey. Recordando a un samurái. Asenciado. Juan Nicolai. Presenta. Escúchelo. Y para todo tu banda Miguelón. Como la banda más cabrona. Ahora. Martínez. El más sabroso. La banda que. Venga. Venga. Hasta cielo. Miguelón. Somos como las orejas. Las ojas del árbol. Nacemos y crecimos. Algún día moriremos. Pero mientras eso pasa. Todos los imbamosos. Imbamosos del barrio. Representemos. Representaremos. Esa noche. Fantasma y a cumbias. Para Chico. Junior. El español. Casparina y traviazo. Rojas. El rojo. Es Zippy. Martins. El oso. Y Matatán de Bueno. El Díaz. Alexito. Imbamoso Crescensio. Soníndaro. Imbamoso. Todos los imbamosos. Para Smokey. Hasta el cielo. Sí señor. Ahora bailando. El Smoke. En el cielo. Esta noche para. Grandes amigos. Grande a Sacoma y a la banda de San Juanito. A la familia Vázquez. Al amigo Benji. Esta noche. Para Benji y Otis. La banda de San Juanito y San Alco. Preséntense esta noche. San Juanito y San Alco. Lucky Maranza. Super Lucky. Sonido. Super Lucky. Sonido. Super Lucky. Vamos a escuchar esta noche. Muchos dicen ser buenos. Pero nosotros somos más chicos. Los dos cabrones. Organizaciones. Imbamosos del barrio. Los dos cabrones. Esta noche para el Chico Junior en el Slydi. El famoso Kiki Snowder tenga. Imbamoso Crescensio. Teasmania y Alexito. Todos los imbamosos del barrio. Contigo Super Lucky. Lo que mandraza de mandraza. Sonido. Super Lucky. Sonido. Super Lucky. Estos oye más perrón. Yep, 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 yep. Para Yanel Soto. Yanel Soto, saludos. Recordalo Miguelón. El Samurai. Estos oye más perrón. Yep, 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 yep. Como dice la banda. Yep, 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 yep. Luces, cámaras y acción. Oy, c romper automation. El famoso Leonardo de puro corazon. El famoso Kiki Snowder. ¡Chile y unirá de la Tansmania! ¡La Tansmania! ¡El famoso Crescensio! ¡El Rudo Ortega, Matrix Angelito! ¡El famoso Chicago! ¡Super Lukey, Lukey Padrazo! ¡Sosolito! 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 ¡Marianito Records! ¡Todos los gelánticos! ¡El sabor Guerrero y Huece! ¡Guerrero y Huece! ¡Son la banda de Tampa, Guerrero! ¡Tampa, Guerrero! ¡Están recordando a Somoray! ¡Recordando a Miguel Martínez! ¡El más sabroso! ¡Hasta el cielo! ¡Guerritón! ¡Juanito Live! ¡Tv! ¡Juanito Live! ¡Juanito y Juanita bailando por aquí! ¡Bailando por allá! ¡Van a Juanito y Juanita! ¡Qué bonito baila! Desde la urbe de Cherro New York White Life La Chamba Manía ¡Vamos a irse! Esto se oye más perro Sonido Super Luque El sonido que toca música perrona ¡Orgito Nueva Rumba! ¡Orgito Nueva Rumba! ¡Felicidades en tu cumpleaños! ¡El sabor impresionante! Grupo Luque Hip Hop ¡Qué bonito bailar esa noche! Para Lluvia desde Conérico Próximamente ya será mamá ¡La Lluvia! ¡Dice! Recordando a un miguelón Recordando al samurái ¡El más amoroso! ¡Ya se va! El sonido que traspasa fronteras ¡Súper Luque! ¡Súper Luque!